Categoría Open, con ustedes Academia de Danza y Arte Taroca Categoría Open, con ustedes Academia de Danza y Arte Taroca Categoría Open, con ustedes Academia de Danza y Arte Taroca Categoría Open, con ustedes Academia de Danza y Arte Taroca Categoría Open, con ustedes Academia de Danza y Arte Taroca Categoría Open, con ustedes Academia de Danza y Arte Taroca Categoría Open, con ustedes Academia de Danza y Arte Taroca Categoría Open, con ustedes Academia de Danza y Arte Taroca Categoría Open, con ustedes Academia de Danza y Arte Taroca Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes, no nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base